Hola a todos soy Dalvin y estoy aquí en una partida de... de Red Dragon Yo voy para Charly como... Como ya subí un vídeo Vale Vamos a ver, vamos a llevar un camión de estos que luego sale mal Pues me voy para Golf Tú te vas para Golf Yo me voy a ir aquí con un par de helicópteros Escucha, en Charly ahí te ayuda eh, que sabes que siempre viene por ahí la peña Que en Charly viene ahí... Aquí, aquí tío No, no Es que lanzan cohetes, ¿sabes? Un par de lanzacohetes y uno de expertos y ya está Y vamos todos a Charly, que sea En Charly... Ah, no, no, cancelar Me he equivocado Milan, uno Bueno Si, bueno Y... De estos... Voy a hacer uno de cuatro Que sean ahí topotentes Vale, vale, vale Esta zona... Yo creo que es de las que hay que intentar mantenerla segura eh Si, ahí es por donde me atacan, ahí en el pueblo ese No, no, pero yo iba a esa zona de atrás que es... Es recomendable tenerla más o menos segura Voy a sacar un helicóptero de estos Y esto que tengo yo por aquí Vale, esto es un tanquecito en normal y corriente Eh, Juan, ¿te vas a sacar los Patriot? No, yo voy con los Netherland, no lo tengo tío Ah, vale, a ver Vale Yo me he sacado un helicóptero de reconocimiento Vale, voy a coger todos estos Por si no luego me quedo corto en tanques Y... ¿ya está? Si, pero ya no Esperemos Pues... Me faltan tanques ¿Lleváis tanques? Yo llevo dos Tengo otros dos Falta reconocimiento Uno bueno y otro mediano De reconocimiento llevo un helicóptero, no llevo más Porque... Ahí no me hace falta... O sea, me hace falta, pero no... Que me lleve otro Vale, voy a dejar aquí el... El general le lleva a Charlie Por cierto, no he sacado más generales Yo solo tengo uno, eh A ver, yo voy a sacar uno para... Kilo Voy a dejar el mío aquí Así que el vuestro lo podéis llevar uno a Golf Otro a Hotel Vale, yo lo llevo a Hotel Y después ya veremos en Charlie Que haremos, ¿vale? Vale, vale Y Juan, ¿tú te encargas de... De Golf y de Juliet? No, yo me encargo de Kilo y Juliet Vale, vale, vale Vale, vale Unidades en Golf, tío Para cubrir el puente Que viene de Foster Ok, este puente... Vale, vale Este puente... Este puente también... Esta zona de intentar mantenerme la segura de... Antiaéreo O sea, con algún... Yo voy a poner un antiaéreo aquí, ¿vale? ¿Yo antiaéreo o no? Yo anticaza solo Sí, yo anti... Anti todo No, yo anti todo no tengo Los helicópteros no... No los peta Así que... Bueno... No, no, no... La lío, la lío Espera Joder... He movido el... Puto centro de mando Me cago en su puta madre Carale ya, dale Ay, Dios mío, que me la lía Centro de mando Ah... Puta... No, no, que no me hace el puto caso Ahora... No sé... No lo sé ni yo Va, yo qué sé, venga, pa'lante Madre, me batalla, que si no no empezamos nunca Dase prisa... Aquí Y después vamos a coger al general Generalmente conocido como líder No sé, me gusta... El... El juego de palabras de general, ¿sabes? Vale, pues esto vamos a darle prisa que se ponga por aquí Darse prisa aquí No. Vale, espero que yo ya... Vale Yo quiero dejarle este por aquí Mira, ya están en Charlie, chaval O sea, en Delta Me cago en qué cabrones que son Como tiene la base al lado personal Ya paño pero Ya pero no con el general Hostia esto tengo que moverlo Hostia te has emocionado con el general Con un Loki del proceso Vale da igual Vale ya ha tomado el puente Voy a poner a los prisas Warriors Osea Warriors como se llaman Si Warriors Por cierto es verdad Me van a poner copyright Bueno siempre me ponen copyright Da igual Las canciones del wargame Cada vez que veáis una canción Osea un video de wargame En la que se escucha la canción Me ha saltado copyright seguro Osea eso no hay duda Vale Baja ya los tíos estos Descargar Cuidado ya viene Bueno general venga Fuah chaval Fuah como revientan eh Han llegado rápido los antiaéreos Y vamos Los antitanques Fuah Eh te has sacado algún caza Eh no no yo no uso No perdona tío No vamos a tener chongos aparte No los uso No me Ya lo sabes tú que no me Ya Juan Si no 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 he sacado tío Me he centrado en ese cariño Por qué se me han bajado Los tíos del Del camión eh Ah bueno he dado a descargar Cazas enemigos Cazas enemigos Mierda ¿no? Vale Voy a coger un cariño de estos Voy a coger un cariño de estos cuando cuesta De sobra Vamos a llevarlo aquí Que esto ya está en la mierda Vamos a ver Esto por acá Y los bufos los voy a dejar por aquí detrás Vamos a bajarlo ya todo Descargar Descargar Bueno ya tenemos aquí infantería de sobra Para aguantar de sobra Sin ningún problema Y yo estos Los voy a dejar por aquí escondidos Estás sin Juan Estás con los antitanques sin Acuérdate de mover este Estás con los antitanques sin misiles tú Estás con los antitanques sin misiles Te recomiendo No sé No Si tengo 17 Ah tú dices Los que dices Tengo a tope Estos Si Estás a tope Si Es que ya ha venido tu camión Ah vale 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 Pues coge un helicóptero Cuidado cuidado Vamos a dejarlo por aquí Está preguntando ¿Me dice a mí? Si si ¿Cuál es? ¿Cuál es? Los tanques Los tanques Dos me han petado Es típico Típica Hay que poner ahí más Hay que poner ahí más Hay que poner ahí más mierdas Voy a acercar más los Patriots Voy a acercarlos un poquito Yo los tengo en la puntita Dejo el helicóptero aquí Recargo los camiones Y Para atrás Escucha Lleva Lleva Cuando sé que recarga tu camión Llévalo también en esta zona Que están bastante faltos aquí de Yo he llevado también el mío Pero así tengo que hacer menos viajes ¿Sabes? Ah ya estoy mandando el mío Vale Están llegando por ahí Tengo que Quería Hacer prisa A ver si hay un camión Mierda me cago en la puta Porque me han desaparecido Me han desaparecido tío aviones Escucha Escucha Que espérate a que recargue el camión No lo vas a llevar así Que no lleva nada de combustible Cuidado Voy atento a la izquierda Es que no tiene más Oye pero tengo un ledicoster aquí Que está descargando Para eso lo he llevado Espera Tú tienes aquí los tanques Como heridos No sé Espera Que buena con el quejado Fuera Porísimo Madre de todos caen aquí Hemos preparado muy bien Pero que pasa en el medio No hay infantería ¿Dónde eres el centro? Ah sí No Sí, sí Los patrios de Bim Pim Dan, eh Dan candela Te he dicho que es la clave Muchas veces Sí, sí Toma los comandajos De esos tanques En los de Juan No, estos de aquí Debería ser una mierda encima Míralo No tengo nada No tengo ni cazas Ni nada ¿En esa zona? Nah, en esa zona Van cuatro tanques de Juan Tengo yo otro A sudar Mis tanques son Hostia, sí, sí Viene un huevo ¿Los tíos son malos? Sí, sí Pues El mío es bueno, eh Son de 40 puntos, ¿no? Los míos son buenos Son de 120 Por ahí Está a tope, además Y al nekhow Todavía no me sale Buah, chaval Venga Para Y deja las cargas por aquí Oh, me han reventado Los antitanques, tú Lo van a mandar a la mierda Los míos están a tope El mío Están bata uno, ¿sabes? Son muchos Vas tú recibiendo las hostias Y yo los voy reventando ¿Sabes? A mí me parece bien Pero es que claro Que cabrón Es el único que está haciendo algo No te los pete Voy, 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 voy Esconde las unidades Llévalas hacia atrás Tú, que te las revientan Voy, estoy atacando al antiaéreo Que es más peligroso Eh, Juan Revéntate estos Es peligroso, cabrón Revienta al puto tanque Cárgate al antiaéreo Sí, sí El antiaéreo es lo que más jode Y ahora viene el avión Y a tomar por culo ¿Sabes? ¡Bim! Venga, toma por culo antiaéreo Ya sabes lo que te toca Trae el avión ¿Qué hacen estos aquí? ¿Qué hacen tú, gilipollas? Son normales Ay, Dios mío Tú, vete aquí a recargar Guau, guau, guau Sí está metiendo caña este Guau, guau Es que se lo he cargado un tiro Buena, buena Yo voy a traer Voy a traer algo de infantería Antiaéreo Antiaéreo Te ayuda, Juan En tu lado Hostia, ¿qué pasa en mi lado? ¡Viene, helicóptero! ¡Viene, helicóptero! ¡Viene, viene, viene! ¡Bum! ¡Ja, te pago por culo! ¡Eruana, derecha del todo! ¿Tienes helicópteros? Sí, 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 perdona Tío, voy ahora mismo ¡Hostia, la mierda! ¡Estoy en la mierda! ¡Me están atacando el tanque! Guau Atrás, dase prisa Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos aquí Guau, guau, guau La han metido una toña Le han quitado cuatro puntos de vida De los diez que tiene De una toña ¡Joder! El otro tanque está aquí metiendo, ¿no? El tanque que tengo en tu zona, Juan ¿Está haciendo algo? ¿O está paquete? Que se estaba... Está ahí Hace algo, ¿no? Habría que petar esto, ¿eh? Lo principal es por el lado de Pim Pim Que se nos han colado ahí Y si no se cargan el CP, joder Ten cuidado Que están yendo por aquí Lo que necesito es que proteger a esa zona Yo estoy llegando con el Apache Yo tengo que hacer viajes todo el rato Porque si perdemos munición aquí Y mierdas La jodemos Bueno, esto lo he dejado Otro helicóptero, Juan Mejor por aquí Guau, todavía cae mi helicóptero, tío Me cago en la puta, afuera Yo tengo... ¿Dónde tenía yo mi helicóptero? ¡Ah! He perdido mi helicóptero de reconocimiento ¡Ay! Cachis Guau, esta zona... Por ahí me pueden... Joder Vale, vamos a ver Vamos, parar Párate Da munición Ahí estamos Descar... Joder, es que se... Descarga enseguida el hijo de Dios Madre A ver Hay idea de descargar rápido Vamos, vamos Poco a poco, poco a poco Estamos jugando contra dos sillas en difícil Buah, va, sí Es muy difícil Bueno, eso, es muy difícil Es muy difícil Eso Pero así Eso, que sabe que eso Bueno, chicos Yo creo que ya es hora de empezar a intentar poner a lo mejor algún general por aquí ¿Lo saco? Bueno, tienes el leopar ese Entre medias Vale, yo creo que el lado derecho ya está otra vez recuperado, eh Vale Bien, bien Además Tíos aquí en estas casas ya hacen muchísimo Vale Yo creo que... Sí En cuanto... Vale, ya está esto Y otro para acá El coche... Vale, está por aquí Voy a llevar otro Porque... Uf, lo que viene Está faltando algo de logística Ahí hace falta reconocimiento en el medio Sí, sí Yo he tenido un helicóptero de reconocimiento Voy a sacar otro, ¿vale? O no Voy a sacar... Voy a sacar uno de estos que son chiquititos Que no... Les pongo que no dispare Y ya tomo por culo En un arbusto por ahí Vaya, tío ¡Wow! ¡Miradio que viene por ahí, chicos! Espero que tengas misiles, Juan Espero que tengas misiles Uf, qué hostia lo ha metido, chico ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¡Oh, oh, 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 oh! Que viene mucha peña, eh Venga, reviéntate Muerto Venga, venga General muerto Bien, bien, bien Tú, tú Que te revientan Te revientan Uy, yo de ahí Juan ¿Por qué se mueven? Gilipollas Tú vétete aquí, anda Eh, tal vez hay que hacer la cadena ¿Cómo que cadena? Sí, con los camiones Para no tener que estar... Sí, sí, sí Yo tranquilo Que he traído más camiones Están cargándose Está el helicóptero cargando Ya, pero me refiero Que el helicóptero Lo dejes ahí donde los patios Yo me lo pongo Al otro lado del... Que sí, coño Sí es lo que hago Pero me lleva el helicóptero Porque... Eh... Ponle por aquí El helicóptero Ah, ¿te refieres a dejarlo por aquí? Claro, eso es Yo lo paso al otro lado Y el otro camión Lo dejas ya en el medio Más o menos del bus Bueno Y así ya no tenemos que ir Sí, bueno Pues es una opción válida A ver Eh... Dase prisa Vamos a dejarlo por aquí Buah, es que vienen muchísimos camiones por ahí Están haciendo aquí spam Bastante vasto Buah, es que ya se ha quedado el helicóptero Sin putas municiones ¿Tú te crees? Ya ves No, pues voy a hacerme otro viaje Está todavía descargando un poquito Como esto lo está usando Vale, ya está Sí, voy a hacerme un viaje ¿El tuyo? ¿El qué? ¿Cuánto tiene? 2500 Sí, está bastante bien Pero vamos 100.700 El mío Pues no es lo suficiente Lo que parece Va, ya Viene otra onda Cuidado con tus milan Juan, que están en la mierda ya Esos ¿Por qué? Vale Vale, vale, vale No, no Le he dicho descargar No Cancelar Date, date prisa Date prisa cruzar aquí Yo los colocaré por ahí Eh, Pimpin Tú da ¿Quién eres por aquí? Juan O Pimpin Los dos Intentad colocar por aquí A lo mejor algún Algún espía Vale, ya está Cabrón Eh, que ha pasado Han petado aquí Un helicóptero Quieren atarir Un helicóptero aquí Vale, por lo menos nos vamos bien de suministros Vale, por lo menos nos vamos bien de suministros No te entiendo No te entiendo No te entiendo El helicóptero tuyo no Es que el helicóptero está en base Ah, pero este sea el de Juan Sí No entiendo nada ¿A qué te refieres? Vamos a acercar esto un poquito ¿Tú, chicos? Mira, tenemos aquí un avión estrellado Ah, mira Ah, mira, que estos son tanquetas Yo creía que era una mierda O sea, era un camioncito Vale, esto ya estará recargado, mal recargado ¿Qué pasa? Ahí vienen tanques, ¿no? ¿O a dónde? ¿A qué te refieres? Está, me parece que sí No te entiendo nada de tanques Vale, yo ya tengo Estoy sin suministros aquí, ¿eh? Marca Ahora ya Sí, ahora ya la cadena En los camiones estos Mira, voy a traer un Voy a llevar un camión más atrás A ver si va recargando Es que no sé cómo funciona del todo todavía la cadena Juan, 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 Juan Fuera el helicóptero de ahí Fuera Te voy a reventar ahí antiaéreos Me lo juro, me lo juro Tú verás Igualmente creo que ya está O sea, con esta cadena ya Ya tiramos ¿Dónde está mi helicóptero? Y este Este lleva tele ya El helicóptero, Juan Vale, yo creo que ya Está todo cubierto Dentro de los camiones estos Coño, acaba de llegar El helicóptero Es que se batean enseguida, chaval Tú no lo sabes bien Madre mía, tú Tu equipo controla el 80% de los puntos Buah, chaval, es que Es que, es que Acá, tiran la puta junto Juan La victoria total Mira, lo puse Ah, sí Pensé que lo voy a ir puesto En total Pero claro, al cambiar el mapa Perdona, chas, me olvidé No, no pasa nada No, no voy a ganar No sé si esto es buena idea Bueno Te van a matar al final, Juan, este espía, eh Nada, le da tiempo ¿Van? Eh, Juan, ¿tienes algo? ¿Qué qué? No, me voy a enviar esto A ver, puedo mandar el Nihau Pero no sé si en el agua hace o no hace Yo me voy a enviar los búfalos estos Que estos son una mierda Voy a enviar los búfalos pa'lante Oh, por la izquierda tanques Vienen tanques Chicos, venga A enviar caña Mira, ataque de búfalos De estos Que son una mierda ¡Pium! Uy Va, yo creo que esto ya está Bueno, solo queda un búfalo Son unos cracks estos Una mierda de tanques Pero bueno Están divertidos Acerca tú aquí esto Que están en la mierda O sea, los de adelante No estás dando cobertura A los de adelante A ver, ¿esto qué tal va? Vale, va bien de vida Que si te distras un poquito Enseguida se quedan en nada No, le digo a... Al camión A los camiones ¡Pin, pin! Voy a rellenar el contero Yo voy a coger Como ve que no hay muchos aéreos Le voy a aterrizar Y yo creo que aquí llego de sobra Eso, un 18 20 A ver El tanque viene Sí, además cuánto queda Un poquito Quedan 300 puntos Yo quedo último Pero bueno Con mucha valentía Aquí En primera línea De batalla Vamos a atacar esto Vamos a atacar esto ¿Y eso son los boss chuscuscus? ¿Eso que son buenos o son una mierda? Son una mierda Nada, si lo tenía yo Bastante claro No, dispara Toma a poco Vale, venga Pero hemos ganado Que maquina de helicóptero chaval ¿Por? Chicos Ah, pues Ha ganado el pin pin en derrotas Ah, le ha muerto menos Y el Juan es que es el suicida El Juan es el suicida Nosotros aquí con nuestras proporciones Él a morir A morir A ver, si los puntos de mando A ver, yo soy el El que manda aquí, ¿sabes? Venga, hasta la próxima Chau, chau Adiós